Tengo un culiao Me hago culiao Ven a buscarme Guato culiao Eres ciego ¿Para qué? No se van a poner de miedo Es que estoy cerca tuyo Quedan cerca A ver muestrate El juez sigue poniendo trampa Si no voy para allá Ya te fuiste Entonces voy a esa maquina Es que ya se hay dos Hay dos trampas Chau conchero madre Te lo juro No se ve nada Miren Ponete otra maquina O sea trampa Ahí te estoy mirando No la otra maquina Un poco No la otra maquina No la otra maquina Más que estabas pensando en si en poner un arampón Mira, estoy cerquita tuyo Voy a poner otra, te asomás ahí Bueno, yo no lo pusiste, te estoy mirando Ya, chao Me voy ¿Cómo no me voy? En otro lado, ahora No, coche Después de 30 años Dejame, weón Dejala, negra Vea, me va a arrancar de nuevo ¡Aaah, apure toda vez! ¡Buena! Me estoy hueviando, se arrancó de nuevo esta negra ¡Aaah! 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 Ya, ¡aah! ¡Espera mierda! ¡Aaah! No, güero, no, no! Es que me arranque de nuevo, wey. Jajajaja. No se se que te arranque de nuevo, wey. Oh, que wey, controla al mismo tiempo que chucha. Esta wey a trampo. Si, si, si. ¡Chau! ¡Batardo de la mierda! Jajaja Venga, me voy a roger de nuevo No, bueno, lo tiene al lado ¡Aaaah! ¡No! ¡No! Me mato Que buena la enigra Es que maté al chivín